Los predios de Balmaría se adquirieron en la década de los 60 por Irene de Solórzano como una inversión que se hizo por y para la universidad. Con eso ella hizo la primera piedra, hizo las escrituras y fuimos todos allá a recibir el lote. Eso fue entre los años 1962 y 1968. Porque el Ministerio de Educación no se atrevió en aquel entonces a una inversión tan grande con una sola finalidad, formación de maestros. Porque ella tenía muy clara la idea de que Colombia necesitaba una gran universidad para la formación de docentes. En el proyecto de rectoría del doctor Rodríguez Bernal, se vislumbró por primera vez la posibilidad de transformar el campus de Balmaría en un completo campus universitario, albergando la sede de pregrados. Este ambicioso proyecto involucró el trabajo de diseño arquitectónico del maestro Rogelio Salmona, quien contempló la idea de concebir no solo edificaciones, sino una verdadera universidad en su bosquejo. Retomamos esta tarea y logramos, entre otras cosas, que el Congreso de la República apruebe el proyecto de estampilla, que fue sancionado el 22 de diciembre del año 2011 por el señor presidente de la República. E iniciamos todo el trabajo que ha significado avanzar en la reglamentación del recaudo que le corresponde a Bogotá como ente territorial, al cual se le asignó esa responsabilidad. El proceso es satisfactorio en la medida en que ya se cuenta con una ley de la República, la 1489. Se logró la estampilla por 250 mil millones de pesos, pero esa ley debe ir al Consejo de Bogotá para que sea reglamentada. En nombre de los estudiantes, de los profesores, de los funcionarios, de todos los miembros de la Comunidad, la Comunidad Universitaria, la Universidad Pedagógica Nacional, les damos las gracias. Y por tanto, pues muy pronto esperamos ver la construcción de la sede de Balmaría. En favor de la juventud que allí va a seguir formándose para trabajar en las escuelas y colegios, tanto públicos como privados. Lo que nos ha impedido obtener la licencia de construcción de Balmaría en los últimos años es que el plan de implantación parcial del predio que se aprobó en 2005 contempla que la avenida Villas que atraviesa el predio debe ser pagada por la universidad. No solamente entregar el terreno, sino construir la avenida puede valer 350 mil millones de pesos, es decir, 100 mil millones más de lo que nos darían por estampilla. Pero fuera de eso hay que construir dos calles adyacentes que caen a la avenida, pero además de ellos seis parques que hay que entregarlos a la comunidad. Uno nos explica cómo se aceptó ese plan parcial de implantación con semejantes cargas para la universidad. Y sucede que el plan de ordenamiento territorial Bogotá reverdece, que emitió Claudia López en diciembre de 2021, estableció en un artículo que quienes quisieran modificar los planes de implantación parcial que tenían sobre sus propiedades, podrían hacerlo en el término de dos años. Estamos trabajando con la Secretaría de Planeación la modificación del plan parcial que nos permitiría darle salida a las cargas que nos han sido impuestas, sobre todo en construcción. Y en ese sentido, la petición es que todo esto se pueda hacer lo más rápido posible para que podamos pensar en una facultad de educación física con las construcciones, las edificaciones y sobre todo los escenarios deportivos que se merece la facultad y que se merece la Universidad Pedagógica Nacional. Y por qué no, que nos ayude también a descongestionar el hacinamiento que tenemos en la calle 72.